En este canal estamos muy emocionados porque va a salir una película muy bonita de Disney, más concretamente nos referimos a la película animada de Jesús hecha por Pixar, lo que estás viendo a continuación son las primeras imágenes de Jesús la película animada, aunque la película es para niños tendrá pocos momentos de comedia y más bien se centrará en una historia seria que busca transmitir el dolor y la pena por la que pasó Jesucristo, ya que incluso en esta película Jesús será azotado y crucificado, incluso ya se está diciendo que la película podría tener una clasificación superior a la de toda la familia porque contará con escenas polémicas, además de todo esto también saldrá Satanás, aunque todavía no se revelan imágenes de este personaje, la película saldrá en diciembre del 2023 y ya está terminada y pronto saldrá el trailer, esta película promete salirse de los parámetros de lo normal para una película para niños e intentará convertirse en una obra maestra que incluso los adultos podrán disfrutar, pero lo interesante de esto no termina aquí, ya que esto sería el comienzo de un universo de películas que tratarían temas más adultos en los siguientes años, algunos están en contra de esto porque dicen que le están quitando la inocencia a los niños, pero seamos honestos, los niños de ahora tienen una mente más despierta, Pero déjame en la caja de comentarios, ¿crees que es buena idea que Disney empiece a tocar temas polémicos en películas de animación? Y por último déjame en la caja de comentarios, ¿qué opinas sobre la nueva película de Jesús animada hecha por Disney? ¿Crees que revoluciona el cine para niños?